¿Qué tipos de sanciones podría imponer Estados Unidos hacia el régimen de Nicolás Maduro, luego de imponer una ola de represión, encarcelamiento y muertes para validar su fraude? Aquí te lo contamos. Funcionarios del Departamento de Estado de Estados Unidos han dejado claro que las sanciones serían en primer y posiblemente único término financieras, entre ellas congelación de activos en Estados Unidos y Europa de altos funcionarios del régimen y de empresas relacionadas con el régimen de Nicolás Maduro, así incluyendo sanciones estrictas contra cuentas en bancos y entidades financieras vinculadas a estos personeros, limitando su acceso al sistema financiero internacional. De tal forma, también prohibiciones de viaje a Estados Unidos para funcionarios del régimen y sus familiares, así como individuos o entidades involucradas en la represión o corrupción, suspensión de relaciones diplomáticas y de cualquier cooperación con países que apoyen al régimen de Nicolás Maduro. Cabe destacar que las sanciones también alcanzarían a los cinco integrantes del Consejo Nacional Electoral, bajo sospecha de fraguar el fraude desde sus cargos.